Y la invitada de hoy, ¡Eres tú, Mary Philly! Las cosas más feas que me dijeron que viví, que pasé, las pude vivir ahí, es la telenovela de la vida real, aunque no lo creo. Hoy soy más fuerte que nunca, porque pues mi mamá murió, nace mi hijo prematuramente por esa noticia, por ese dolor, y nace pues pesando una libre y cuatro onzas. Cuando yo me tomo un video, yo, que le envío a él el video, el médico me dice, ¡Wow, Mary Philly, ¿tú estás bien? Y yo, sí, porque me dice, yo creo que a ti te dio un leve derrame cerebral durmiendo. Y era como el retomar mi carrera, porque yo me había alejado de los medios por un derrame cerebral que me dio. Me río de mis cosas y de mis errores, y a veces de mis brutalidades. Y cuando mi hijo decide irse a vivir con su papá a los 17 años porque le hacía falta, pues yo caí como en una depresión. Y yo, yo lo hice, yo hice, si mi mamá a su edad tiene un cuerpo brutal, que se ponga lo que le haga, ¿no? Chaban Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latín. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chaban Podcast. Y el día de hoy, señoras y señores, estamos aquí, un episodio ganador, un episodio triunfador. Y la invitada de hoy, ¡Eres tú, Mary Philly! ¡Eres una Campo de Igua! ¡Voto perro! ¡Voto perro! ¡Ay! Mary, qué alegría tenerte aquí, felicidades. ¡Guau, Alejandro! Gracias por la invitación. Yo creo que es uno de los primeros postcards que estoy haciendo desde que salí hace unos días de la casa. Y de verdad que me alegra volverte a ver porque te conozco desde muchos años, te vi crecer. Y estoy en shock con todo lo que has crecido, con lo guapo que estás y con lo estable que está la marca que comenzaste, que de verdad que sé que la trabajaste con mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Y yo creo que te lo he dicho antes, pero te lo vuelvo a repetir porque tú fuiste inspiración para mí creando mi marca. Te vi y me inspiraste con Mary Philly Jeans. Todo lo que hiciste siempre. Sí, todo. Y llevan, yo creo que yo empecé primero que tú, llevan 20 años mi línea. La tuya lleva 15. Sí. Sí, las competencias son buenas. Siempre va a haber el que te quiera copiar porque también pues lo que copian es porque eres bueno, porque es exitoso. Así que que nada te detenga, ni los comentarios, ni nada. Y siempre bien enfocado en lo que tú creaste y en el producto que ha llevado a varia gente que han cambiado su vida. Totalmente. Estoy tan feliz, estoy tan orgulloso. Mira, tú me tenías a mí ahí pegado de la televisión pegando gritos. ¡Dale, Mary! ¡Dale! ¡Ay, no me vayas a dar tu coñazo! ¡Por favor! Ay, Alejandro, que te puedo decir. Tú sabes cómo es Mary Philly. ¿Sabes que Mary Philly es una mujer multifacética y es un espíritu libre? Me gusta vivir frente a la playa. Soy muy estricta tanto con mis horas de que si de entrenamiento, que si mis reuniones y hago muchas cosas a la vez. Y para mí este proyecto iba a ser uno de los proyectos más difíciles en la vida porque yo no sabía cómo yo me iba a acoplar a estar encerrada tantos cuatro meses y estar conviviendo con 27 personalidades de diferentes carácteres, de diferentes maneras de vivir y de creer y de actitudes. Y entonces soy bien organizada en la limpieza y fue bien difícil para mí, pero bien difícil. Las cosas más feas que me dijeron que viví, que pasé, las pude vivir ahí, es la telenovela de la vida real, aunque no lo crean. Y todas esas cosas, hay gente en las redes sociales que decían, no, pero mucho de eso está planeado, todos esos momentos de emoción, todos esos momentos de conflicto. No, de verdad que no. Yo no voy a jugar con un momento de emoción que yo sienta en ese momento. Todo lo que viste, por lo menos en mí, es real. Yo no fui falsa, yo soy una persona real, sin filtros, sin mentiras, sin estrategias llenas de odio como las practicaban, sin tener que llamar a nadie con sobrenombre, ¿entiendes? Sin tener que ser al frente tuyo una cosa y de espalda venir y ponerte el cuchillo como hicieron muchos. Así soy. Soy una mujer perfectamente imperfecta, pero feliz, frontal, y cuando tengo que perdonar, perdono. Cuando tengo que aceptar que estoy mal, estoy mal. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a ser mejor persona. Mari, y enamoraste a todo un país, a todos Estados Unidos, a millones de latinos. Los uniste como cuando literalmente viene un huracán que todo el mundo se abraza y se une y corre. Eso lo hiciste tú literalmente. Y hay algo que a mí me encanta, porque no todo el mundo crece en la crisis. No todo el mundo florece en la crisis. Y hay un momento que, de todos los que vivimos, porque yo estaba pegado ahí en el 24-7, yo no sé por qué uno se queda ahí queriendo verlos a dormir ustedes y también. ¡Dale, dale, dale, dale! Es una emoción constante. Pero hay un momento maravilloso que para mí, pues, conociéndote desde tantos años, definió quién es Mari Pili. Fue el momento cuando cierran el cuarto tierra, porque pude yo y pudo, pues, el mundo entero y esos millones de personas que estaban conectados, entender el verdadero significado de la tan usada palabra resiliencia. Resiliencia. Tú llegaste, tú lloraste, tú respiraste, como le dicen a uno de los psicólogos, ¿no? 30 segundos que te dura el dolor, pero usted se cae, pero usted se limpia la rodilla y se levanta. Y fue un ave fénix que se levantó. Así mismo, así mismo. ¡Wow, Alejandro! Ese día que decidí encerrar el cuarto tierra, yo me sentí como que la mujer más humillada. Es como cuando tú tienes una propiedad que la dejas de pagar, que te la reposa, te la quitan. Pues yo sentía que me estaban quitando eso y me estaban tirando a la calle. Tienes 10 minutos para recoger todo. Y yo decía, ¿qué hago yo aquí una mujer como yo viviendo esto? Pasando estos malos ratos y verme así como que tan feo, teniendo todo lo que tengo. Pero es que yo tenía que vivir eso. Eso fue un reto que yo decidí hacer. Y de ahí yo aprendí muchas cosas en la vida. Y aprendí, pues, la familia va a ser familia. El cuarto es algo que en algún momento tenía yo que salir, que cerrarlo, porque si no era en ese momento, era cuando apagara las luces. No me puedo apegar a las cosas, que eso es material, porque es una cama, es un cuarto. La familia se hace afuera y se reencuentra como lo que somos tierra, como nos hemos reencontrado ahora cuando se acabó el reality. Me dolió porque en ese cuarto y en cada esquina yo viví muchas situaciones buenas, malas. La familia difusional que creé, fue un cuarto que creé yo, porque yo fui, antes de yo entrar a ese reality, yo dije, yo quiero entrar a tierra. Tierra es el cuarto que yo quiero. Y tú eres la fundadora, literalmente. ¿Cómo formaste tu tierra? Pues, como super ya los que iban a entrar, y habían algunos que yo conocía como Gregorio, como Ariana, como Clovey, y como Divaza, y como Prome, pues, ese fue mi grupito. El lupillo ahí cayó por accidente. No era para que entrara tierra, porque la idea era que cuando la jefa dijera, vamos a correr a los cuartos, nosotros estábamos al frente del cuarto ya haciendo fila, para cuando ella diga entra, entrar nosotros y atacar las camas. Entonces, lupillo entró porque cuando a mí me presenta, me presenta junto a él, y nos ponen a hacer un reto, pero no lo podíamos decir a nadie, y nos pudieron acoger o el café, o todo el mundo se quedaba sin café en la casa, o tenía que dormir conmigo una semana. Entonces, lamentablemente, no podíamos decir nada, porque fue como... Y tú dijiste, café no me lo quitan, pero nada, ahí está. Entonces, me lo tuve que traer a dormir conmigo, y de ahí es que entra lupillo, y ellos no podían entender, pero después de la semana pudieron entender por qué lupillo entró al cuarto, ¿entiendes? Y esa actitud tuya de fortaleza, de una mujer aguerrida, de una mujer echada para la... una mujer que no se quedó en el papel de víctima, lloraste, te la secaste, y dijiste, esto me va a hacer más fuerte. ¿Dónde aprende Maripili eso? ¿Cómo nace un huracán? ¿Dónde? ¿En qué momento de tu niñez y de tu vida tú aprendes eso? Pues mira, yo aprendí de eso, de todas las situaciones que viví en mi vida. Yo tenía que ser una mujer fuerte y sobrepasar muchas situaciones como el maltrato, sufrirlo, secarme las lágrimas, no pasa nada, perdonar, el ver cuando mi papá y mi mamá se divorciaron, y yo pues sí llorarlo, sentirlo y secarme las lágrimas porque tenía que cuidar de mi papá. Cuando mi mamá muere, lo sufrí, pero tenía que secarme las lágrimas y superarlo porque tenía un hijo dentro de mí que era yo-yo de seis meses de embarazo y tenía que estar fortalecida para que él me viera bien. Es eso, es caigo, lloro, lo suelto, me seco las lágrimas y lo sigo. De eso se trata la vida, ¿entiendes? Y superarlo a través del tiempo porque cuando uno deja eso, vienen cosas positivas. ¿Tu mamá muere cuando es embarazada? Sí, mi mamá muere. ¿Cuántas veces es obvio tu vida? Ok, yo tenía seis meses de embarazo con yo-yo, mi mamá saliendo de trabajar en Virginia, o sea, estaba trabajando en una fábrica e iba a tomarse un café al frente en la gasolinería. Y ahí ella cruzando la calle, viene este carro hacia su velocidad y le da un cantazo que la lleva hacia el otro lado de 360 grados. El carro vira para atrás creyendo que había pisado un animal. Entonces recogen a mi madre, ya atropellada, la ponen en la ambulancia y murió camino al hospital. Yo embarazada de mi hijo, ella, la última persona que había llamado ese día, era a mí, a decirme que estaba vendiendo todo, porque ella sabía que yo estaba embarazada y ella venía a ayudarme a mí. Ayudarme a cuidar a mi hijo, a que yo diera luz para que yo pudiera ir a trabajar. Y ella se iba a quedar cuidando a mi hijo. Ella vivía en Virginia, trabajaba para una fábrica. Y lamentablemente cuando me dan esa noticia, fue el golpe más fuerte que me da la vida. Fue el golpe, te lo puedo contar ahora sin lágrimas en mis ojos, porque he llorado tanto la muerte de mi mamá y tengo mis momentos, pero hoy soy más fuerte que nunca. Porque pues mi mamá murió, nace mi hijo prematuramente por esa noticia, por ese dolor. Y nace pues pesando una libre y cuatro onzas en la palma de mi mano. Lo pude tener, no tenía ni cejas ni pestañas, estuvo en incubadora cuatro meses, imagínate. Y de ahí nace JoJo, porque pues el susto, el dolor que sentía. Mi mamá muere, mi hijo nace. Y no fue prematuro porque estaba sufriendo de... Porque cuando me dieron la noticia de mi mamá, yo empecé a colapsar de la tristeza, de la depresión, llevándome a crearme una preeclampsia severa. Y la preeclampsia severa, cuando llego al hospital, el médico dijo que si en los próximos minutos yo no daba luz, pues me moría yo y mi hijo. Y me hicieron una cesárea de emergencia a sacarme mi bebé prematuro, que pesó una libre y cuatro onzas. Y estuvo en incubadora cuatro meses. Entonces, todas esas situaciones que he pasado en mi vida, que no tengo a mi madre, que tuve que ser mamá sin tener a mi madre, aprenderlo, pues me han hecho una mujer que soy. Fuerte. Wow. Y Yoyo, que ahora lo conocí yo chiquitito, y ahora es literalmente un hombre. Yoyo, prematuramente, gracias a papá Dios, no tiene ningún defecto. Estos niños son bien delicados. Creció. Yo lo cuidé como mi mayor tesoro. Pude criar a mi hijo con su padre, que pues a pesar de que no nos casamos, pero siempre mantuvimos una relación cordial por el hecho de poder crear a nuestro hijo. Y que hoy, hoy por hoy, fuera el hombrecito que es. Que es un hombre educado, con valores, caballeroso, súper inteligente. Está grande, tiene 22 años. Wow. Yo, eso fue a los 24 años. Cuando tenías tú 24. Cuando tenía 24 años. Yo tengo ahora 47 cumpleaños que vienen. Aunque no lo aparenta, pero sí, lo digo orgullosamente porque no me gusta quitarme la edad. Soy una madre joven. Tuve a mi hijo joven. Me lo he disfrutado. Él se para el lado mío y podemos ser hermanos porque... Total. Soy una mujer que me cuido también. Y que mi relación con mi hijo, además de ser madre e hijo, es más de pana para que él tenga la confianza de contarme todo. Y créeme que tiene más confianza conmigo que con su papá a veces. ¿Qué te dijo él cuando saliste? ¿Qué lección te lleva que le contarías a Jojo? Pues mira, Jojo lo vio todo porque no te creas, Jojo estaba pendiente al 24. Pero es que si yo lo vi como molusco y él decía, estoy enfogonado con lupillo. Sí, pero fíjate, es un caballero porque cuando me lo trajeron de visitar a la casa, él fue un buen caballero y al enemigo le dio la mano cómo está y le enseñó quién era él. De por cierto, cuando mi hijo me visita a la casa, todo el mundo como que le cambió la perspectiva porque no habían visto ese papel mío de madre, cómo me cambió la cara, cómo es Jojo, la confianza que hay. Jojo se los advirtió, le dijo, mi mamá es más fuerte de carácter, mi mamá está aquí aguantada porque aquí hay regla. Si no, ¡ja! Hace tiempo hubiese por ahí barrido el piso con dos o tres. Así le dijo y ellos como que abrieron los ojos y dice, ¿qué? Y me dice, sí. Y entonces cuando mi hijo se va a lupillo me lo dijo, wow, te tengo que dar la mano porque eres una madre ejemplar, criaste a un hijo con valores decentes y eso se le vio. O sea, es que él era mi enemigo de mis espaldas, pero cuando tenía que decirme las cosas de frente, él aceptaba que yo era una madre espectacular, era una mujer chapalante, era una mujer fuerte de carácter que yo me parecía a sus tres mujeres, a sus dos mujeres y a su madre. Todas esas cosas le aceptaba. Yo creo que por eso, no sé, me tenía miedo o no sé si son de esos hombres que le tienen como que odio a las mujeres exitosas, fuertes. Hay muchos hombres como que o le tienen odio o le tienen miedo. Una de esas dos cosas le pasaba a él y vivía él muy bien. ¿Cómo te cambió a ti la perspectiva de ese día que entraste agarrada con lupillo por el reto y el concepto que tú tenías en ese momento a hoy? ¿Quién es lupillo Rivera para ti hoy? Pues mira, para mí hoy lupillo Rivera es un hombre completamente diferente al primer hombre que yo entré de la mano en la casa, que creía que era un hombre caballeroso, todo lo contrario a lo que se transformó. A un hombre malo, soberbio, prepotente, con las estrategias más falsas, con odio en su corazón. Se comportó como todo un pandillero en la casa y toda esa agresión que tuvo Belbar hacia mí con sus estrategias falsas fueron las que me hicieron a mí fuerte y las que yo nunca entendí porque es lo que me llevé de él. Yo lo perdono porque yo soy una mujer de perdón, pero no puedo ser amiga de una persona que me hizo tanto daño. ¿Qué sentías tú en ese momento, María? En ese día del posicionamiento que se dijeron cosas tan fuertes, se ventilaron cosas y cosas tan dolorosas para una mujer, para una madre. ¿Qué sentías tú en ese momento? Yo me sentía agredida, me sentí maltratada en algún momento por sus palabras, por sus estrategias falsas, porque yo podía ver otros compañeros del juego poder jugar con estrategias, pero no tan llenas de odio, de mentira, del desespero, de querer llegar a una final, de querer sacar a una persona que tú sabes que es fuerte y quererle dañar la imagen inventando tantas cosas y meterse con la producción. Fue bien fuerte para mí, fue bien, bien fuerte. En algún momento yo decía, o este me quiere provocar para que yo pues agresivamente reaccione o no sé qué quiere hacer él porque llegó hasta los últimos límites que yo creo que puede llegar a un hombre. Tú vas a tomar acciones legales, compadre. Atención, hacemos esta pausa para que vayas a la cocina y busques algo rico, pero antes espérate, espérate, espérate porque tengo para ti gran noticia. Llegó el brownie de proteína YesHooker, imagínate tú, un brownie de dulce de leche con chocolate. Además tenemos el de vainilla con guayaba, con ese sabor latino que nos encanta. Es un postrecito, pero un postrecito sin remordimiento de conciencia, saludable, lleno de proteína, no tiene gluten y además le agregamos colágeno sin azúcar añadida. Corre ya y busca el tuyo antes que se agote en YesYouCan.com Mira no, ¿sabes por qué? Porque es un juego y yo no soy mujer de rencor, yo no tengo tiempo para demanda, no tengo tiempo para guardar odio en mi corazón, yo lo perdono para yo poder ser mejor persona y poder aliviarme y poder progresar en la vida porque no voy a estar atrasando mi vida, agastrando algo que ya pasó, porque ya pasó. Al fin y al cabo, ¿quién salió a Irosa? ¿Quién ganó la cuarta edición de la Carta de los Famosos? ¿Quién salvó el público por más de 10 veces que fui una de las más nominadas y posicionadas? El público no te creyó, así que next paso a la página. Es que Mari, tú eras emoción, tú conectabas los sentimientos. Yo era el juego ahí. Mira Mari Pili, tú no decías que iba a pasar esta noche en la casa, decías, ¿qué va a hacer esta noche Mari Pili? No, no, no. O sea, ¿qué va a pasar esta noche con Mari Pili? Yo era un huracán de emociones y yo era el juego ahí, yo decía, si ellos me sacan, ¿a quién van a nominar? No, no lo sabía. O sea, ¿tú sentías, yo soy la más arrecha? Bueno, yo lo sentía porque me estaban posicionando a cada rato y buscando estrategias y como yo bajaba, entonces me tenían a mí como para eliminar los más débiles, me tenían como el muñequito. ¿Sabes? Cuando tú juegas a ajedrez, pues yo era como la ficha de ellos de sacar a los demás, a los más débiles y como no me podían sacar, pues buscaban la manera de hacer sus estrategias falsas y fue bien fuerte. El juego se me hizo bien fuerte y yo decía, pero ¿y qué le pasa a este? Pero ¿cómo puede esto estar pasando? Yo jamás pensé que esto fuera así. Si yo hubiese sabido que esto era así, no entraba. ¿De verdad? ¿Tú hubiese entrado? No. No, yo el año pasado tenía la propuesta de ellos y firmé. Firmé un contrato y a un mes de comenzar me arrepentí por muchas situaciones porque no estaba preparada. Para esto tú te tienes que preparar. Tienes que ver bien el programa, ver el concepto, ver si tú aguantas. Y yo me dejé llevar por el concepto del año pasado. Pero el concepto de este año fue muy fuerte. Muy fuerte. Y los ratings fueron más fuertes. No. O sea, batiste todos los récords de los récords. Se matieron en la casa de los famosos. Y todo lo que sucedió porque en esa casa Lupillos tuvo una pelea muy fuerte con Alfredo Adames, el cual lo amenazó también. Se amenazaron de muerte y tuvo muchas situaciones. Ahí pasaron muchas cosas más fuertes que las mías. ¿Entiendes? Yo creo que fue una temporada muy fuerte por los habitantes que estuvieron en este reality. Por ejemplo, en el Cuarto Tierra, la gente en las redes sociales y TikTok, que está obviamente viral todos los videos, tu bajada del voto perdido. Yo, a mí me gustaba como burlarme de ellos. Entonces yo decía voto perdido. Pero a veces yo gritaba voto perdido cuando estaba en el Zoom adentro. Le decía voto perdido. Y me iba. Entonces cuando iba bajando la escalera a los otros de abajo que estaban esperando a lo mejor que yo me eliminara. Y yo voto perdido. Sus estrategias no pudieron conmigo. Les cambié el juego. Y entonces los miraba así en la cara. Y yo, eres un embustero. El público no te creyó. Así era. Un huracán de emociones. Una mujer que dice las cosas en la cara. Que ríe, que llora. Que sensible. Así soy. Cuando estabas dentro de la casa y decías, guau, cuando salga, ¿con qué soñabas con hacer? Pues mira, yo soñaba con, primeramente yo quería apagar la luz de esa casa. Yo quería ganar. Pero no era una mujer prepotente de estarlo diciéndoselo a todo el mundo. Porque todo el mundo venía por ese propósito. Pero en mi mente yo lo proclamé. Y yo sentía que yo podía llegar porque yo tenía, yo tengo un público que es fuerte. Un público que se quedó con las ganas. Y era como el retomar mi carrera. Porque yo me había alejado de los medios por un derrame cerebral que me dio hace un año. Y por muchas situaciones. Para que entonces tenía pareja. Y entonces pues quería estar sola. Pero el derrame cerebral que me dio fue como un aviso. Fue un pequeño derrame cerebral. Y de ahí me deprimí. Y me quité de todo. Y empecé a pensar más en mi salud. A descansar más. A alejarme del estrés. Y no quise hacer nada de televisión. Porque yo considero que el tuestar para aquí y para allá. Que es el maquillaje. Que es el corre, corre. Eso me daba mucho estrés también. Y no quise hacer nada. Y tú empezaste suavecito. Retomaste suavecito con la cáncer de los papás. Retomé suave y me preparé. Ok. Vi el programa el año pasado. Me lo viví. Me lo comí completo. Estudiando todo. Todo a ver si yo iba a soportar. Pero también tengo a mi mejor amiga que se llama Liz Elmiro. Que su esposo es psiquiatra. El doctor Elmiro. Y yo hablaba mucho con él. Y él me fue preparando mentalmente para el juego. No te creas. Fue algo. Tuve que contratar un gran equipo de trabajo. Porque yo tengo negocios afuera. Y los negocios me gusta manejarlos yo. Porque nadie es mejor que uno. Tú lo sabes. Tú eres business también. Y tuve que contratar un equipo de trabajo. Dejarle en mano mi negocio. Que fue un proceso muy fuerte. Pero aquí estoy. Lo logré, lo logré. Tú haces terapia. ¿Crees en la terapia y en el coaching? Sí, yo creo en la terapia, en el coach. Yo tengo mi coach que se llama Chris Motivator. Chris es uno de los coaches que siempre me ha ayudado. Y creo en todo. Creo en eso porque yo digo que uno tiene que fortalecerse tanto en los negocios como a nivel personal. Estar por dentro para tú poder realizar las cosas que tú quieres y estar claro. Y hay a veces que tu mente te llena de confusiones. Y necesitas esa mano que te apoye y que te diga, no, esto está bien, esto no, esto es bueno, esto es positivo, esto es negativo. ¿Entiendes? Y me encanta porque conociéndote una vez nos vimos en un sitio de oración, en un sitio de fe. Y qué bonito porque se mezcla la preparación psicológica de alguien que lo pueda ayudar a uno, pero tú también eres una mujer de fe. Sí, yo soy una mujer de fe, pero mi relación con Dios es bien aparte. No pongo nada, no me gusta que nadie, de esto trato de que mi fe sea un poquito más, no yo estar hablando, no, porque mi fe no, porque papá Dios. Porque hay mucha gente que le gusta hablar de fe y hablar de Dios y proclamar, como dice mi papá, te proclamas mucho que eres religiosa y son los peores. ¿Entiendes? Entonces, esa es mi relación con Dios aparte. No la publico, no tengo que estar diciendo voy a la iglesia todos los días, fui bautizada, soy una mujer católica. No, eso es mi fe con él aparte. ¿Entiendes? Igual yo los temas de religión y política no me gustan, me mantengo alejada, no soy de nadie, yo respeto los colores de los demás, respeto las religiones, pero a mí no me metan. Especialmente uno siendo empresario. Sí, no, eso es lo peor que tú puedes hacer como empresario porque eso puede ponerte o a favor o te puede tocar en contra para tu negocio y no es bueno. Totalmente. Mari, ¿cuál es la diferencia entre la Maripili que entró y la que salió después de la casa de los famosos? Pues mira, la Maripili que entró era un huracán muy rico a categoría 5, ¿entiendes? ¿Pero qué significa eso? Que era una mujer fuerte, sí con una perspectiva muy clara, pero en esos cuatro meses viví tantas cosas que nadie ha vivido, ¿entiendes? Tanto humillaciones como traiciones, como estrategias malas, como de sacarme de juego, mentalmente te drenas mucho, lloré un montón, lloré bastante. Mi salud se fue un poco al piso con mi presión que me bajó y me viví mala en muchas ocasiones y en algún momento pues quería como salirme del juego, pero entendía que el público me apoyó y tenía un compromiso grande con el público, entonces no lo hice y la mujer que sale ahora es una mujer fuerte. Yo soy mucho más fuerte de lo que entré, ¿entiendes? Lloré tanto, vi, es que vi lo que se ven en las telenovelas, esto es la telenovela de la vida real y aprendí tanto, ¿entiendes? Me llevé gente linda como los del Cuarto Tierra, mi familia, pero soy más fuerte, yo creo que, yo digo, Dios mío, ¿qué más fuerte me quieres hacer? Hablando del Cuarto Tierra, en las redes sociales, en TikTok la gente decía, ese cuarto tiene una brujería, ese cuarto es un cuarto tóxico, ¿por qué se fue yendo, Gregorio, la divasa? ¿Por qué se fueron yendo los hábitats? ¿Qué crees tú? ¿Por qué se desintegró ese cuarto? Ok, ese cuarto se desintegró porque Lupillo quería hacer estrategias falsas, estrategias llenas de odio. Primeramente se fue Tali porque pues Tali tenía sus problemas con Lupillo y su mente de pensar cosas que van más allá que no existen, entonces la hizo escapar por una puerta de la suite y de ahí pues inventó mil cosas que no son reales y salió, no aguantó el juego. El segundo en salir fue Gregorio porque él decía que las estrategias estaban en contra de lo que él vivía, además de que él decía que esto era un juego muy difícil y se fue por segunda vez. El segundo que salió, el tercero fue Divasa que después que estuvo un tiempo pues él decía que estaba ya cansado, drenado y pues se fue y entonces hubo tres bajas de ellos mismos y por nominación y estrategia fue Ariana que se fue y fue Clovis. Y entonces quedaba Rome y esta servidora. Y entonces nosotros nos dedicamos a así a llorar la pérdida de cada uno de ellos, a recordarlo, pero a la misma vez nos teníamos que fortalecer para llegar a donde hoy en día llegamos. Él ser el segundo finalista y yo ser la primera finalista porque nos apoyamos hasta el final, nos cerraron el cuarto y mira quién ganó. ¿Qué crees que es el secreto para ganar? Yo creo que el secreto para ganar. En todo en la vida. En todo en la vida, tanto en tus negocios como en todo para tú tener éxito, para que tu negocio crezca, para estar en un tipo de reality así y el público que se sabe es tu ser real. Al público le gusta la persona que es real porque se identifica y al público que el público vea, a la persona que lo están maltratando lo defienden porque dicen, ¿qué injusto están haciendo con esta persona si ella no es así? Nosotros la hemos visto. Entiendes, por eso yo digo el 24-7 es muy importante porque en las ganas pueden cortar algo que tú no, a lo mejor lo puedan interpretar en otra cosa. Y yo entiendo que Romay y esta servidora lo han hecho muy bien, nos hemos apoyado, hemos cuidado otras estrategias sin tenerle odio a nadie y hemos sabido jugar el juego bien. Mari, ¿hoy a qué le tienes miedo tú? Yo le tengo miedo a no poder vivir un poquito más de lo que quiero vivir y terminar de realizar muchos sueños que me quedan por realizar y de querer disfrutar la etapa de abuela porque pues yo quiero disfrutar, yo quiero ver a mi nieto o a mi nieta, el poder ver a mi hijo casándose, el que mis negocios sigan creciendo como están creciendo, que ya llevan 22 años mi línea de ropa, de jeans, de ropa deportiva, el perfume, la paleta de maquillaje. La gente entiende, yo quiero seguir incorporando productos y quiero seguir creciendo en mis productos, haciéndolos grandes y a eso le tengo miedo, a que primeramente Dios me dé la salud para yo poder lograr todo eso porque yo me levanto en mi día a día es por eso, porque eso me da el dinero para yo poder sostener a mi familia, que es lo más importante y a la gente que trabaja también conmigo, mi gran equipo de trabajo. ¿Tuviste miedo cuando te dio el derrame? Mira, cuando me dio el derrame, yo no me di cuenta, yo me levanto y tenía mi boca virada y el ojo apagado. ¿Como paralizada la cara? Ajá, como esta parte de aquí paralizada, pero tenía como la boca media virada y el ojo apagado, entonces se da cuenta la amiga mía y me dice, Ay, Mari, ¿a ti te pasa algo? Y yo dije, ¿por qué? Me dice, tienes la boca virada y el ojo, pero en esos momentos yo me recuerdo que yo me hice los labios y yo creía que era parte del procedimiento de los labios y no, cuando yo llamo al doctor que le digo, mira, me está pasando esto, mi amiga me está diciendo que se me está viendo la boca virada y el ojo me dijo, toma tú un video. Cuando yo me tomo un video, yo, que le envío a él el video, el médico me dice, wow, Marvito, ¿estás bien? Y yo, sí, porque me dice, yo creo que a ti te dio un leve derramé celebrar durmiendo, me dio durmiendo. ¿Y de qué, Mari? Fue de un coraje que pasé, un coraje que pasé con el padre de mi hijo, porque mi hijo es corredor de carro y tuvo un accidente muy, muy, muy aparatoso. El nene, que cuando yo vi el carro como quedó, el carro brincó, fue, se quedó al aire. Y si el carro bajaba y se volteaba completamente y quedaba, el carro se prendía y mi hijo podía morir adentro. Cuando yo vi ese accidente, me dijeron, tu nene, tuvo un accidente. Ellos me dijeron que tuvo un accidente, pero se hizo virar el video y yo me encontré en Miami. Y cuando yo veo eso, pues yo quería morirme porque quien lo metió en eso de los carros de carrera fue el papá. Yo, y me enojé y tuve una discusión bien fuerte con el papá, diciéndole, es el único hijo que tenemos, tú me lo llevaste a esto, hay tantos deportes y eso es peligroso. Y fue como un toma y dame y una... Y el yo llegar de mi viaje apurada, ver a mi hijo que tuve que llevar al hospital y todo, y la discusión que tuve con él y quererlo como que en esos momentos como mamá leona, yo fue lo que me lo quería comer. Y aguantarme el coraje y dormirme para evitar peleas, eso fue lo que me llevó el coraje y el dormirme enojada. Y al otro día me levanto así, pero fue un derrame leve. O sea, pude volver a mi normalidad con terapia, con pastillas que te dan, un terapista que se encarga de eso y gracias a Dios estoy bien. Y eso me enseñó a tener más tiempo para mí, a relajarme. Yo creía que ahí en la casa me iba a dar uno de momento porque yo decía, Dios mío, es que con todo y esto, señor, es un milagro que a mí no me dio nada. Es bien fuerte. Se vive ahí, por lo menos este año para mí... Es que por salchichas, Maripili. Pelear por cinco salchichas, dime tú. Se pararon la compra y fue Lupillo Rivera. Y a mí me daba vergüenza porque yo me sentía como cuando estábamos en la pandemia, que todo el mundo corría por la comida y se dividían las cosas. Y yo me sentía a mí y yo decía, Dios mío, mi hijo debe de estar viendo esto. Debe de estar diciendo, Dios mío, pero qué vergüenza. Mi mamá no tiene necesidad de estar pasando esto. ¿Entiendes? ¿Tú me entiendes lo que es uno estar ahí, aprovechar esa plataforma, y aunque a ti no te hace falta nada de eso, pero tú aprendes y eres mejor persona y es un reto para ti, ¿entiendes? Pero tienes que sufrir, por otro lado, muchas cosas que no te gustan y que no estás acostumbrado. Si yo te digo unos nombres, ¿qué dirías tú? Por ejemplo, unas palabras. Alfredo Adame. Alfredo Adame es el fan mío más grande. ¿De verdad? Sí, sí. Él me apoyó muchísimo cuando salió. Él ama mucho a Puerto Rico. Y él, desde el primer día, él sabía que yo iba a ganar. ¿Tú crees que en Puerto Rico, tú eras, tú te sentías antes, lo eras, pero tú te sentías profeta en tu tierra antes? Sí, pero no tanto como ahora. ¡Wow! Porque ahora es como... Patrimonio nacional. Sí, no, es algo como que muy diferente, muy grande, y yo entiendo que lo que me llega a llegar así, claro, llevo muchos años en televisión, pero es ese público. El público te lleva a donde tú quieres, el público sabe tus necesidades, no te creas. Yo lo sentía. Y yo estoy aquí hoy por hoy, y puedo contarlo porque el público me salve. Marit, cuando tú estuvieses, por ejemplo, y mira a quien baila, pegaste la palabra Google, eso se hizo también viral. Ahora, voto perdido, huracán Boricua. ¿Tú planeas estas cosas antes? ¿Cómo? ¿Por qué se hace uno viral? ¿Y por qué uno se pega? Yo no planeo mis cosas. Simplemente mis cosas me salen de mis enojos, me salen unas frases ahí, medias locas. Una buena, otra son, pues, errores, erróneos, pero los utilizo a mi favor, positivamente, la gente les gusta, y yo tengo una esencia que es única, que tengo una manera de que cuando meto la pata, sé de qué manera voltearlo, y que la gente lo vea positivamente, porque me río de mis cosas y de mis errores, y a veces de mis brutalidades, a veces que a uno se les mete y dice, ¿qué dije? Ay, fíjate que dije eso. ¿Qué tú le dices a la gente que dice, ella es bruta, ella no es tan inteligente? Pues mira. Pero es una mujer poderosa, empresaria, millonaria. Yo digo que una mujer bruta no llega al nivel que llego yo en los negocios, el tener una empresa de 22 años, el poder criar un hijo tan educado como lo he criado, porque pues una mujer bruta es que no tiene en mente para poder tener nada al lado de ella, y yo he demostrado que soy una mujer completa, estable en mis negocios, una buena madre, porque han visto la crianza de mi hijo, entonces pues lo que puedan decir los demás, porque me tienen admiración con furia, pues no me interesa. Eso se va a pegar, admiración con furia. Admiración con furia, eso es otro de mis palabras célebres. Qué maravilla. Ok, seguimos. Aleska. Lo más falso, lo más falso, hasta ahorita estaba haciéndome la vida imposible en el canal en una entrevista. En la casa se metió con todas las mujeres. En algún momento la defendí porque me pareció una mujer real. Y de momento cuando me toca ser líder, que me toca espiar, pues cuando me toca espiar, ahí pude ver pues que ella es una mujer falsa, hipócrita, porque pues pude escuchar una conversación en la cual pues ella decía cosas que no eran reales. Melaza. Melaza, otro traidor. Es un traidor. Yo en todo momento en la casa, él de frente me decía, no, que si tú eres una mujer así, así, y me halagaba. Y cuando salía ahora, pues me tenía hasta un sobrenombre y todo, que yo no sabía. Me tenía un sobrenombre, entonces después él viene donde me va a decirme, ay, Puerto Rico me está atacando. Yo, ¿qué habrás hecho tú para que Puerto Rico te ataque? Y cuando averigüé, era que él me tenía un sobrenombre dentro de la casa. Ellos son los que lo saben el nombre más. Era algo de Mackin, algo así como un mono. Era el nombre de un mono, pero era feo. Y yo decía, wow, como tipo bullying. Él se estaba burlando de mí y me lo tenían mediante reality, yo creyendo que ellos eran amigos míos. Y yo pues, respetando a veces los nombres que le podían poner. Y él nunca respetó eso. Él siempre me llamaba a mí y me mencionaba como un nombre despectivo, burlonamente. Muchos de los otros fans, de las otras personas, decían que tú hacías bullying. ¿Qué le dices tú a esa gente? No, lo que pasa es que yo a veces decirle las cosas fuertes de frente, ellos creían que yo hacía bullying. Y no, entonces trataban de virarme. No, porque si de bullying se trata, aquí tú tienes el personaje más grande que ha pasado bullying. ¿Entiendes? Yo he sido una mujer bulleada en mi país al principio de mi carrera, lo más fuerte. Lo más fuerte que en algún momento de la vida pensé hasta quitarme la vida. porque cogí un poquito de complejo bajo los relajos y las burlas que se hacían de mí. ¿De qué se burlaban, Mari? Decían que yo era bruta, yo era más cachetoncita y decían que la cara no me cabía en el carro. muchas cosas así, bien feas, decían que mi hijo era hijo de un mexicano porque parecía un mexicanito, cosas así, bien feas. Bien feas, me hacían muchos memes, se burlaban de mi cuerpo a veces porque como tenía músculo, ponían la cara mía en el cuerpo de Jorge, cosas así. ¿Y eso te afectaba a ti, esos comentarios? Al principio sí, ya ahora no, porque todo es un proceso en la vida, tú de cada cosa tú aprendes y cuando es nuevo para ti tienes que sufrirlo primero, buscar ayuda, superarlo, no arrastrarlo y dejarlo. Y entonces cuando tus enemigos vienen a quererte atacar, pues utilizarlos a tu contra, a tu favor. A tu favor. de que ellos vean que tú sabes, tú sabes cuáles son tus errores, sus pros y tus contras, ¿entiendes? Bebesita. Bebesita es una mujer que se equivocó con Maripilli y que al final tuvo que pedirle perdón porque en algún momento entendió que que un expareja de ella estaba pendiente de mí. Y cuando el tiempo le dio la razón, pues aquí en la final se disculpó y me tiene miedo porque Puerto Rico en algún momento la atacó y la puso en su sitio. Puerto Rico se encargaba de poner, cuando yo salí en la final que vi a todo el mundo como que con miedo para saludarme y entendieron el fenómeno que es Maripilli como que decían, no, esta es la que va a ganar si chacho de afuera tiene un montón. Cristina. Cristina, la quiero mucho, una mujer imparable, una mujer que no necesita tener un hombre para ser la mujer empoderada que me encantó Cristina, me identifiqué mucho con ella. Mari, viéndola, miren el cuerpazo que tiene esta mujer, señoras y señores, 47 años casi y miren, cuerpazo espectacular. 40 años de hacer ejercicio, soy una mujer de comer saludable, me gusta mucho, eso viene de mi papá que era fisiculturista y me crié, me crié desde chiquita viéndolo competir, viéndolo prepararse, él en algún momento vendía pues lo que tú vendes, proteína y todo eso y yo pues me crié en ese ambiente, entonces yo siempre fui la nena de papi y siempre esperaba en la sala que él atendiera a sus clientes y todo y a la hora de ir al gimnasio siempre le ponía mi carita de nena llorona como para que me llevara con él, yo me sentaba en el gimnasio siempre en una esquinita a esperar a mi papá pero yo lo observaba siempre y yo decía yo quiero ser como mi papá, yo quiero hacer pesas y tener esos músculos y tener mis brazos y eso fue como mi pasión. Era tu manera también de conectar con tu papá, ¿no? Sí, de conectar con mi papá y cuando mi hijo decide irse a vivir con su papá a los 17 años porque le hacía falta pues yo caí como en una depresión y en esa depresión es que decido el tiempo que me sobraba con mi hijo porque yo me dediqué a mi hijo y entonces entendía que en ese momento a él le hacía falta a su papá y yo no podía quitarle el privilegio de que él disfrutara con su papá porque varón pues yo decido entonces meterme a competir a ver lo que es el campo de fisiculturismo y quería hacer una competencia para retarme como mujer y porque era el sueño de mi papá ¡Wow! Y de ahí es que experimento pues este campo del fitness que me encanta mucho que lleva mucho una vida saludable que me veo bonita que llevará mi cuerpo a un nivel pues me gusta ahora mismo estoy un poco deteriorada porque pues estaba en una temporada que en el gimnasio pero imagínate deteriorada sí atrevida no, de verdad porque yo estaba más fuerte yo tenía los músculos más cortados y ahí tú tienes que si con bandas que si con y yo no a mí me gustan pesas yo entreno más fuerte mis piernas con máquina no haciendo el ejercicio que estaba haciendo porque para tú tener el músculo y tener mis piernas definidas necesitas hacerlo con máquina y con peso como me gusta tú aquí combinas ¿no? Estaba yo viendo alguna de las cosas tú decías que tú combinas el cardio mientras que estás haciendo cardio bajas y haces pesas sí, porque yo parezco de la tiroides y al parecer de la tiroides yo parezco de la tiroides que engorda entonces si la tengo controlada pero tengo controlada gracias a ese tipo de entrenamiento que yo hago que hago tres ejercicios pueda que te haga un ejercicio de bíceps tríceps hombro y entre medio de eso corto doy dos minutos de cardio uno caminando y uno corriendo y vuelvo nuevamente y hago el segundo set y así lo hago porque mantengo el cuerpo entre quemando y en la rutina y no paro claro, subo y bajo el corazón subo y bajo y eso me ayuda a hacer el cardio a la misma vez y entreno hay mucha gente que cuando suena el despertador yo te veía enfocada todas las mañanas esa hora para ti es sagrada ¿de dónde sacas esa persistencia de determinación? porque la disciplina es hacer eso que tenemos que hacer cuando no queremos hacerlo cuando suena ese despertador que yo muchas veces digo, ay, le voy a escribir al eliminador que yo tengo un dolor de barriga o algo no, ¿qué piensas tú? para ir a hacerlo porque es que ya yo superé los monstruitos esos que te dicen siempre que tienes algo que estás cansada que estás para que no hagas el ejercicio ya yo superé eso ¿entiendes? entonces ya yo lo hice parte de mi vida y me gusta yo lo primero que hago por la mañana es levantarme muy temprano soy una mujer que madrugo que ya a las 6 de la mañana estoy despierta y me gusta ver mi amanecer tomarme mi buen café meditar y después de meditar yo misma contemplar el mar por eso me gusta soy una mujer de vivir frente al mar porque me gusta meditar llenarme de energía tomarme mi cafecito de ahí irme a entrenar dos horas o sea, te lo disfruta dos horas me lo disfruto salgo de entrenar me doy un baño y a mis reuniones y todo lo que me toca hacer el día esa es mi rutina todo el tiempo tú te pones de prioridad sí, porque el amor propio va por encima de todo y si tú no tienes amor propio en ti entonces ¿de qué te vale? ¿entiendes? tú tienes que cuidarte tú y nadie mejor que tú para cuidarte esa es tu manera de tú darte amor tú siempre fuiste tan tan segura y tan tan apasionada y tan amorosa contigo mismo y con tu cuerpo porque tú ese cafecito te lo tomas pero además o sea en unos baby doll espectacular yo soy una mujer que aunque no tengo un hombre al lado mío a mí me gusta siempre estar sexy y yo tengo pero en la vida real también o eso es el personaje de Instagram o sea, tú en la mañana te levantas mis amigas me dicen esta es una aunque esté yo-yo en la casa no, yo tengo mis batitas de pluma me he hecho cuando está yo-yo pues a veces me pongo mis pañamitas de pantalón pero a yo-yo no le molesta como yo-yo y yo tenemos una confianza y yo-yo lo dice yo-yo dice si mi mamá a su edad tiene un cuerpo brutal que se ponga lo que le haga ¿entiendes? el yo-yo es más celoso en cuestión de las relaciones yo-yo como me ha visto sufrir y como él ve que yo soy una mujer bien empoderada él le gustaría que yo me encontrara un hombre que me representara no que viniera a aprovecharse ni de la fama ni del dinero ni nada y ahí es que él los hijos presienten a él es que me cela pero en todo lo demás él no me cela y él literalmente se sienta contigo y te dice mamá este no es el que te conviene no te vayas por ahí yo-yo tuve una relación de pareja que en la cual él no me habló por seis meses y no lo quería no lo quería no lo quería y me bloqueó de whatsapp y no lo vi por seis meses cuando decido dejarlo ahí él pues me desbloqueó y llegó a mi casa directamente cuando él supo por los medios de que yo estaba soltera ese ese es un sinvergüenza ese me protege y él mientras yo esté sola mejor ahora mismo yo estoy soltera yo llevo ya un año soltera o sea tú entraste a la casa soltera yo me preparé para yo es que yo te digo yo fui bien enfocada yo fui enfocada a vivir en la experiencia y quería entrar soltera porque no quería dejar como que nada acá dejé un buen equipo trabajándome las redes dejé un trabajo estable dejé todo bien organizado no María es que hiciste un trabajo increíble porque ese equipo de redes ese equipo de trabajo las ventas Amazon o sea todo sumaba a tu negocio o sea fue una mezcla de usar esa exposición para monetizar como dice Shakira facturando papá sí es que es como yo digo las mujeres no lloran las mujeres facturan exactamente y yo soy así yo soy una mujer que no lloro yo facturo y lo mío es trabajar y a veces mis amigas me critican y me dicen nena pero disfrútate el dinero viaja lo tuyo tú siempre estás pensando en negocios y en trabajar y ahora mismo yo salí de la casa y yo lo que estoy pensando es en el gimnasio que quiero montar ¿quieres montar un gimnasio? sí voy a montar un gimnasio y estoy analizando donde lo monto tengo varias propuestas o en Puerto Rico o en acá tengo hoteles que se quieren reunir conmigo para hacer para asociarse conmigo para hacer gimnasio porque eso es lo que a mí me gusta yo me quité un poco del ambiente me gusta pero no quiero atarme a un contrato en la televisión el cual me consuma tiempo que yo no pueda crecer en mis negocios porque yo quiero ahora mismo montar mi gimnasio sacar la línea mía de productos que tenía stand-by todo lo que tenía stand-by maravilla maravilla yo soy una máquina de tiempo todo el tiempo estoy produciendo produciendo claro que maravilla yo soy igualito yo soy igualito y sabes que he aprendido con el tiempo que antes yo como que me juzgaba ay yo no puedo ser tan así ahora no ese soy yo y le gusta y a mi pareja le encanta que yo sea así que bueno y eso me empodera más que tiene que tener un hombre para conquistar a Maripil pues mira un hombre para conquistar a Maripil tiene que tener pantalones pantalones para poder tener una mujer empoderada al lado de él la cual él no quiera competir con ella y él simplemente lo que quiera es cuidarla y representarla y también tenga él en los pantalones de también trabajar y no querer vivir de ella y ser un hombre caballeroso porque a mí el hombre caballeroso me mata pero no te creas que me vas a conquistar no siento por eso porque yo soy a la antigua que me abran la puerta que si subo la escalera me ayude ¿entiendes? no mi amor si no me quedo sola porque yo me amo mucho y yo disfruto mucho sola si no aparece no aparece olvídate pero tienes la ilusión de volverte a casar tengo ilusión de sí de que haya alguien en mi vida de compartir con alguien porque a nadie le gusta estar solo pero si es para para que las cosas me vayan a ir para que me traiga problemas y me sele prefiero quedarme sola porque ya yo me divorcié no me fue bien tengo un hijo ya criado tengo los negocios firmes o sea yo lo que me cuesta ahora es disfrutar la vida viajar y seguir creciendo en los negocios ¿qué más le puedo pedir a papá Dios? tengo salud fea no soy no mamá para mí edad no me veo mal entonces ¿qué le puedo pedir a Dios si yo soy una mujer bendecida? ¿entiendes? totalmente y con salud y con salud y exitosa gracias a Dios pues papá Dios me ha dado la fortaleza y me ha cuidado bastante para yo poder seguir evolucionando y seguir aprendiendo y seguir disfrutándome tanto de la familia como de mi hijo siempre fuiste como muy sexy muy segura hablar del sexo tú siempre fuiste así desde chiquita es que mi mamá era la mujer sumamente sexy tenía el cuerpazo de la vida era una mujer era como una una india así una mujer egipcia entonces papi dice que yo heredé eso de ella porque mis dos hermanas son todo lo contrario son mujeres guapas pero son todo lo contrario yo tengo todo lo sensual todo lo papi lo dice a papi esta fue se fue al borde pero a la misma vez papi me dice tú en otra vida era la mujer más sensual pero tu carácter era como que querías ser macho en algún momento de la vida y te arrepentiste entonces tienes esa mezcla entre mujer sensual y querer tener perdón la palabra cojones y creerte el macho el macho y pues sabes una mujer muy fuerte muy llena de amor propio y muy difícil porque yo soy bien de la antigua Mari para culminar esta parte tengo aquí tres preguntitas para que tú las selecciones de pronto cuál es el precio más alto que has tenido que pagar tú para ser quien eres hoy yo creo que el precio más alto es la fortaleza mental y la fe y el amor propio que tienes que tener para poder estabilizarte en ser figura pública el tener un negocio estable y llevarlo a la par con lo que haces y también tener el papel de madre el precio más caro es tener el balance en la vida emocional y el tener fe en mí para poder lograr lo que hoy tengo guau qué belleza tengo un regalito para ti para aquí vamos vamos me encantan los regalitos es la primera vez que vengo aquí me encanta tienes una compañía exitosa soy fan es tuya la bola del mundo que tiene me encanta tierra rara tierra rara no es para ti bebé se pone cerosa y las barritas que está y la quería esta es de qué son brownies este es brownie de guayaba me encanta me encanta de verdad que gracias este chaval por el detalle por invitarme aquí de verdad y por encontrarme contigo porque sé que te conozco muchos años te he visto crecer además de que estás guapísimo me encanta la estabilidad que tienes ahora soy fan de las personas que crecen que creen en ello y que siguen llevándose el mundo y que las compañías se mantienen estables ¿por qué? porque no es fácil tener una compañía estable y que dure 15 años como la tuya la mía lleva 20 y yo te he visto crecer desde que estabas animando programas de televisión en cadenas y empezaste haciendo entrenamientos y hablando y hoy por hoy montaste tus productos y fueron creciendo cada día que de verdad que te felicito eres una inspiración para mí y para otros jóvenes siga hacia adelante gracias Mari gracias a ti también te amo mucho y tú también me has inspirado muchísimo uniste a todo un país a toda una nación con cariño con amor y siendo tú siendo real siendo como dices tú sin ser perfecta perfectamente imperfecta perfecta pero feliz pero feliz y nos dejaste conocer ese corazón tuyo y esa fortaleza y ese poder de una mujer arraigada que tiene coherencia lo que piensa lo que dice y lo que hace si yo creo que este proyecto en algún momento no lo quería hacer pero yo lo quería hacer porque yo fui muy juzgada y muy criticada y muy burlada y yo dije no yo lo voy a hacer y voy a demostrar y yo quiero que ese público conozca a no a Mari Pili el personaje a los que todo el mundo ya conoce no quiero que conozcan a María del Pilar y la gente conoció a María del Pilar y hoy por hoy es como como dice la gente eres una mujer mediática entiende has hecho a tu país que se una y no se ha visto nunca y de ahora en adelante yo creo que mi vida cambió yo llego a Puerto Rico mañana no sé a lo que me voy estoy muy ansiosa y yo sé que mi vida cambia de mañana en adelante wow Mari feliz feliz ese cambio lo has hecho y te lo mereces yo he visto como como has literalmente arado todo el camino y hoy te mereces todo ese amor de tu gente todo ese amor de todo tu pueblo y de todos los latinos en este país que te hemos visto crecer mi corazón feliz gracias de verdad y agradecida a ese público que me salvó que creyó en mí que me apoya que disfrutan de esta Maripili perfectamente imperfecta con sus ocurrencias con sus palabras célebres como voto perdido googleame también y que cuáles más tengo un montón por ahí pero no se las voy a decir porque después me las copian vamos a recitarla primero gracias Mari te quiero déjame abrazarte y besarte Dios mío gracias por ver el video Gracias.